si marita ven relajado con calmita virga loco me está tumbando me está tumbando cuidado, bajame para allá no, tranquilo ya, ya te vi pato está grande, Sergio está grande, te ayudo no, relajado cuidado, vamos despacio ahí está puro despiaje de pegar cague no, ya se salió ahí va ahí está ojo, ojo, ojo cuidado, cuidado que el mío está aquí casi ya yo estoy por encima ven para acá ven para acá cuidado con la piedra virga están lindos míralo, míralo espérate tienen la piedra virga con la ola con la ola aquí está lindos vale, dale, tranquilo vale, dale, tranquilo ¿Estás loco? ¿Estás tú ahí? Cuidado, cuidado, cuidado Está en contraluz marica Ayer nos sacamos fotos ¡Pilas, pilas! ¿Qué está en la barriga? ¿Qué está en la barriga? ¿Qué está en la barriga?